¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a este nuevo video y pues en este video les voy a enseñar Voy a hacer el room tour o el tour por mi cuarto Yo soy muy mala haciendo tours porque la otra vez me quedo así como de ¿Y este cuadro? No, así como de El desodorante es Axel y Axel empieza con A Y Axel me recuerda a Axel y Axel es un compañero ¡Ya! Ya les conté que Axel es un compañero Pues ese compañero me ayudó en la materia de geografía a escribir una punta Y por eso me confundo mucho Así que ahorita se los voy a enseñar y voy a tratar de no salirme tanto del tema de mi cuarto Por eso yo no doy tours en los zoológicos ni me quiero dedicar a nada de eso Porque me distraigo muy fácil Así que bueno pues vamos a comenzar Bueno vamos a comenzar por acá que es donde tengo varias cosas Bueno el mueble hasta arriba es como de me paro y ¿qué voy a usar? Acá es una loción que era de mi abuelito pero no es mía Esta huele rico Este es un shampoo del cuerpo que cuando se me acaba lo uso Los desodorantes que huelen rico ¡Ay! Huele muy rico Huele a galletas Esta es una crema porque yo siempre me he hecho crema Me compré esta grandota para no tener que estar comprando cada rato, cada rato, cada rato Crema de afeitar que casi nunca la uso De hecho esta no me sigue Acá un desodorante en barra que este también casi no lo uso Pero acá lo tengo por si algún día... Por emergencias este me lo regaló mi tío Esta loción si la uso es como para... voy a salir y me he hecho esta porque esta está muy grandota Entonces voy a salir y me he hecho... depende de la ocasión Acá tengo mi gel Acá este recipiente está vacío, es de Liverpool Pero cuando me compran chicles los he hecho acá para salir y no salir con mi paquetote de chicles Si no me llevo poquitos, me gustan mucho los chicles Y acá tengo un peluche que me regaló mi mamá de cumpleaños Ahorita, me lo regaló ayer Tiene como ojos verdes, está padre Le puse tigrillo, no sé si esté bien pero acá lo tengo Bueno, acá abajo... vamos a bajar un poquito Tengo mi iPad, acá está el cable Ahí está Ya está rota Acá tengo todos mis libros Miren, Alicia Alicia de la País de las Maravillas, Alicia a través del Espejo Acá uno del diario Adriano Frank Con online les recomiendo mucho este libro El retrato de Dorian Gray Y los Cazadores de Microbios Estos libros normalmente siempre me los piden en la escuela No es como de, cómprame un libro Solo los de Alicia, el diario de Refrag Este es de mi hermana Y este... Los compré yo por méritos propios Porque este del retrato de Dorian Gray Y el de los Cazadores de Microbios no me gustan Acá tengo mi computadora Y yo soy muy fan de las películas Acá está, los pitufos Este es de mi hermana, Patito Feo Las Superestrellas Este es de los Looney Tunes Las aventuras de Tommy Ray Scooby-Doo, Scooby-Doo Tengo muchos de Scooby-Doo Acá están mis juegos del Wii Que ahorita les voy a enseñar donde tengo mi Wii Al fin ya lo pude poner Monster Inc Esta es una de mis películas favoritas Que casi me saca una lagrimita al final Cuando Boo ve a Sol y le dice gatito Y bueno, Buscando Nemo Otra película que les recomiendo Y pues ya no he comprado tantas Pero bueno, ahí tengo mis películas Y hasta abajo Tengo mi Nintendo Miren Ahí está, todo está organizado Acá tengo una pluma Vamos a ver acá Acá arriba No sé para qué sea Es para Nintendo Bueno Acá está mi Nintendo Bien metido No tiene pilas Y no les enseñaría cómo funciona Acá tengo Mi pluma de honguito De Mario Bros Me gusta Mario Bros Casettes Para llevarme Por ejemplo Voy a salir Y pues ni modo de llevarme Todos mis casettes Así que puedo llevar Tres casettes Cuatro máximo Acá tengo todos mis casettes Tengo de Pokémon Este es de mi hermana de Dora Zoom Zoom Open Season Ya se los han enseñado Acá hay uno de Scooby-Doo Soy muy fan de Scooby-Doo Y de Mario De Mario tengo este De Super Mario Bros Mario y Luigi Mario y Donkey Kong Hay muchos A ver, pónganle pausa a la imagen Y vean cuántos tengo Y de este lado Tengo esta cosa Que me la regaló mi mamá Muchas gracias mamá Que es para los viajes Acá hay como Ay chingas Rompió Bueno, acá tengo como Varias cositas Para jugar Los juegos Y tengo acá Para jugar gato Damas chinas Ajedrez Y esto que no sé Que sea Se lo regalaron A mi mamá Como trabaja En Bancomer No sé si sea Que se leer Por ser una buena Trabajadora Así y así mamá Bueno, acá tengo Mi uno Taco Y bueno Pues este juego Es de mesa Es Es como el Jenga Pero en uno Que está padre Se lo recomiendo Y bueno Eso ha sido Acá está mi Puffer Que es la última parte De aquí Es como de Ay no Tire a Tigrillo ¿Cómo le puedo poner A Tigrillo? Porque se le hace A Tigrillo Le vamos a poner Como Como ayuda Verde Green Se va a llamar Green Porque tiene ojos verdes Green Será Green Bueno Bueno Pues este es mi Puffer Me gusta mucho Y vamos a ver La siguiente sección Y bueno Amigos de YouTube Acá tengo mi cama Que Su ¿Cómo se llama? A su sábana Les dije que estoy mal Le dan doctor Bueno Pues su sábana Es como de las aplicaciones Acá está como de grabar De fotos Contactos Música Ah ya les dije Música Les recomiendo Descargar Spotify Es una muy buena aplicación Para escuchar música Lo malo es que Se tiene que usar con internet Como para llamar Está padre Correos Y así Y acá tengo Yo siempre tengo Dos peluches En mi cama Ahorita les voy a enseñar Porque digo que Solo tengo dos peluches Acá está mi almohada Acá tengo Mi cojín Acá está este perrito Que me lo regalaron De mi cumpleaños Adelantado Está muy bonito Es Gopanchoncito Le llamo Panchoncito Tengo a caballín Caballito Así le puse Panchoncito Y caballín Caballito Caballín Caballito Ellos son Mis Suscriptores Él Me lo regaló Mi prima Digo Mi media hermana Carla Priscila Mi hermana Le di hermana Y Panchoncito Me lo regaló Mi mejor amiga De la escuela De cumpleaños Adelantado Y bueno Pues ya vamos a Bueno allá Antes 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 Allá Tengo mi ventana Veanla Está muy padre Me gusta Y más Esa cortina Que se baja Miren A ver Voy para Ya esperen Esta cortina Se baja así Está muy padre Pero si la bajo Se ve oscuro Por eso No la tengo Bajada ahorita Acá Tengo Un colgador Y acá Colgo mis Como Esto es para Cuando me voy a Llevar mi iPad Por ejemplo A la casa De un familiar Que es seguro Que no me la van a robar Entonces acá Hago mi iPad Y aquí Tengo unos llaveros Es la única cosa De Fines of Friends Que tengo aquí Es Ballon Boy Y Toy Chica Tengo acá Esos llaveros Y acá Hago mi iPad Ahí está el colgador Y esto es como Para llevarme Mi lunch A veces a la escuela Cuando hay convivios O en ocasiones especiales Acá Tengo mi televisión Ya vamos a acabar Casi con esta parte Ahorita les explico Qué es eso Acá tengo el sensor Del Wii Cuando estoy acá jugando Pup, pu, pu A mí me gusta mucho Mario Kart Es el juego favorito Del Wii Descarguenlo Que está el Wii Juego Y el sensor lo agarra Este sensor No viene con la televisión El control de la televisión Mi televisión Ya está viejita Ya es Pero aún así Tiene buenos gráficos Y hasta acá abajo Tengo el módem Del Wii Que está apagado No lo quiero prender Y acá está Donde meto los discos Padre Y ya va la última sección De mi cama Y la de mi si no me acuesto aquí Y me pongo a jugar Al Mario Kart Acá Estas cosas dirán Qué bien que tienes ahí Porque no nos lo quieres enseñar Son cosas de Navidad La verdad Espero que mi abuelito Algún día los ponga en otra parte Pero no tienen espacio Así que pues Le dije Bueno pues Usa mi cuarto Acá estaba originalmente Mi Puffin Cuando era Navidad Esto lo teníamos abajo Pero pues Como ya pasó Navidad Lo volví a subir aquí Espero que algún día Le encuentre un uso O donde ponerlo Este es un muñeco de nieve Y un venado Que están ahí tapados Se ven feos Lo sé Pero No puedo hacer nada Vamos a la siguiente parte Y volvimos aquí Bueno Acá vamos a dejar a Green Bueno acá Es mi Tabla Acá Yo pienso Miren Agarrar a Pachoncito Y dejarlo aquí sentado Vamos a dejar acá a Pachoncito Pachoncito Tienes un nuevo lugar En mi cuarto Bueno acá tengo mis juguetes De Mario Bros Ahí está Pachoncito Pachoncito Creo que vas a salir Más seguido en el canal Bueno pues Acá están mis juguetes De Mario Bros Estos me encantan Miren porque Este hace así ¡Oh! Y se va Este es Bowser Y hace así ¡Ah! Son de McDonald's Son los únicos juguetes Que he coleccionado Así de McDonald's Y A Green El El Leopardo Bueno Este estrella se guaja Y por ejemplo Cuando Mario pasa Este Mario no hace nada Pero cuando Mario pasa Cuando Mario pasa aquí Así Así como que le pega Y sale la estrellita Esto lo voy a quitar Lo voy a poner en otro lugar Acá voy a poner Todo lo que me regalen Acá tengo a Yoshi Acá tengo a Un Luigi A este Yoshi sacaba A stickers A Luigi A Peach Y acá tengo yo Una cajita Acá está Stitch Este Stitch Este no le puse Nombre Obvio es Stitch Tiene Este es una de mis Cosas favoritas Porque pues Aparte de ser Stitch Mi personaje favorito De Disney Es un peluche Es un Sum Sum Y lo puedo apachar Y hacer elogía Y en esta cajita De Luigi Esta no la voy a quitar Tengo yo acá Cables El cargador De mi Nintendo Que no lo he cargado Recuerdenme cargarlo Por favor Así cuando esté leyendo Mis comentarios Díganme Kevin tienes que cargar Tu Nintendo Y yo Ah si si es cierto Gracias Acá tengo otro cargador De mi iPad Que está roto Creo que lo vamos a recuperar Acá tengo Uno de Wii Y otro Un cubito De cargador Del iPad Y pues rara vez Saco cosas de aquí Solo para cargar El Nintendo Y acá tenemos A Stitch Pachoncito Y se va a quedar Castigado Pachoncito Bueno pues Vamos a otra parte Esto no va a ser estable Todo lo que Todo lo que me den Mi cumpleaños Lo voy a dejar acá Él es de mi cumpleaños No sé si Pansará Greeny Aquí No pero acá se ve bien Entonces Acá voy a poner Todo lo que me den De cumpleaños Así que No sé que le voy a hacer A esto Esto si se va a quedar acá Esto no sé que le voy a hacer Pero bueno Vamos a otra parte Esto Es la parte más rápida Porque acá está La ropa de mi abuelito La cual pues No la puedo quitar Algún día No sé En un futuro Muy futuro Acá está la bici De mi mamá De Sergio Si esto ya no es tanto Mi cuarto Es como de Está en mi cuarto Pero no es parte De mi cuarto Acá están Los cajones De la ropa De mi hermana O sea Esto que ya no es mi cuarto Acá hay El álbum de fotos Si quieren que En un video Yo les enseñe Los álbumes de fotos De mi chiquito De mi mamá Mi hermana Mis familiares Pues díganme Y se los enseñaré Acá Acá hay una foto De yo en una fiesta Con mi hermana De sus amigas Son fotos Acá hay pura foto Acá hay Cosas para las fotos Para retocarlas Para toques Tinta Es cosas Como Varias cosas Random Que Son raras Acá la ropa De mi hermana Acá Chamarras De mi hermana Vean Que porquería Tiene acá Acá De acá De los ganchos De madera Para acá Ya es mi ropa Acá está Esto Que es de la escuela Mi traje de gala Chamarra 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 Está en orden No sé por qué Pero ahí están Acá hay Chamarras Sudaderas Playeras Y pantalones Y así cada día Escojo Qué usar A mí me gusta Más tener La ropa colgada Porque así no se arruga Por ejemplo Miren esta No está arrugada Y los pantalones Y tengo muchos ganchos Que me sobran Para la ropa Que estoy usando Por ejemplo Esta sudadera Va en este gancho Y este pantalón Va en este gancho Acá Tengo este mueble De colores Que lo he tenido Desde que soy chiquito Acá yo tengo Playeras Para así como Para salir A cualquier lugar Y estos son Como para ocasiones especiales Son Camisas Acá son cosas Son mis pijamas Y mis calcetines Acá están los negros Por ejemplo Si voy a ir vestido De colores oscuros Agarro de acá Y si voy de colores Claros Agarro de acá Mis calzones No vean esto Y tengo los calcetines Y tengo los calcetines Que nunca uso No A todos les ha pasado Miren todos estos calcetines Que no tienen par A todos les ha pasado Que sus calcetines No tienen par Les puedo hasta jurar Que todos 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 Tienen por lo menos Un calcetín Que no tiene par Y bueno Bueno ahorita Me voy a despedir Ah si Ahí está la ropa sucia Y aquí tengo Este bote es morado Por mi mamá Era de mi mamá Todos mis peluches Y a veces los cambio A veces cuando vienen Como Mis primos O primas a jugar Acá está Scooby Doo Les dije que yo soy mi fan Acá tengo a Jake el perro Me lo regaló mi mamá De cumpleaños Ah No sé si ponerlo ahí Pero me lo regaló Cuando tenía nueve Años Acá tengo este Que me lo traje De Ciflax A Robin Acá tengo a Pikachu No sé si sacarlo o no Lo saco o no Boten Ay Este peluche Es de mi hermana Acá hay varios peluches De mi hermana Y un gatito Todavía tiene una etiqueta Acá hay un Taz Este también es de mi hermana Y tengo acá Este me lo trajo Mi mamá Del DF Cuando fue con mi hermana Y ahí hay una plancha De mi abuelita Que casi nunca usa Acá Vamos a meter a Unicornio El Stas No le voy a cambiar el nombre A este gato No sé cómo ponerle Pero Mi hermana Lo guardo Acá Robin Jake Tengo varios peluches Pero no quiero tirar A ninguno Por eso tienen su propio Espacio Y bueno Me voy a ir a despedir Y bueno Amigos de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Denle like Y allá Pachoncito No voy a estar solo Porque como va a ser mi cumpleaños Y las cosas que me den Las voy a dejar ahí Bueno YouTube Denle like Comenten Si a ustedes Les gustó el cuarto O que quisieran que cambiara Lo primero que yo podría cambiar Fue la quitar esas cosas de ahí Que están así Y bueno Pues quise hacer este video Para más o menos Me conozcan más Y esta casa Que a ustedes No habían visto Que sepan dónde estoy Las veces que no estoy estudiando Y bueno amigos de YouTube Denle like Suscríbanse Espero que les haya gustado el video Y comenten Más o menos Cómo es su cuarto Si les gustó el cuarto Si no Que cambiarían Que no O si ustedes tienen un cuarto Comenten cómo es su cuarto Si les gusta su cuarto Si no les gusta Y bueno pues Hice este video Para que ustedes sepan Mi cuarto Es este Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!